... ... ... ... Entonces había un muchachito que era jovencito y flaquito Entonces ya llegaba que el muchachito lo había hecho el Dani que había abusado ella Entonces cuando lo llevaron el juez le aconsejó a la mamá que antes de llegar a la corte que le diera un baño con agua bien fría, bien fría, bien fría, y con hielo, para que el pajarito del nene, del muchachito, se le pusiera más chiquito. Entonces la mamá fue y mandó que le quita, que se le pidió permiso a la joven, que si podía el muchachito quitarse la joven, para que él viera. Entonces le dice, el juez, está bien, que se quita la joven. Entonces el muchachito se quitó la joven, y el muchachito lo que tenía era un chispillito así de la mamá, le dice la mamá, oiga señor juez, ¿usted cree que este muchachito con esta cosa tan chiquita le vaya a haber hecho daño abusado a una mujer otra tan grande como esa? Y volvió otra vez el de esto, y volvió a la mujer, y le decía, señor juez, dígame, si usted cree que este nene con ese chispitito que sí que tiene, que va a hacer daño a una mujer otra tan grande. Y sale el muchachito y le dice, mami, mami, no sigas tocando y haciendo así, que si se me para, me tengo un juicio. No. 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 No.